Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Hoy estamos acá en Cities Skyline 2 y seguimos con esta serie que estamos haciendo. Y vamos a estar tocando muchos puntos el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco sobre la nueva actualización que hubo del Cities con el menú de decoración. Y hoy vamos a estar haciendo un poco de detailing acá. Vamos a construir unas nuevas líneas de transporte, más residencias. Vamos a tener unas cuantas cositas el día de hoy. Así que si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte, regalarme un like que me ayuda mucho. Y también gracias a los miembros del canal por el apoyo adicional. Pero antes de continuar con el video, les comento que este video es patrocinado por Instant Gaming. Ya sabes que si te gusta ahorrar comprando juegos, en Instant Gaming puedes conseguir muy buenas ofertas en estos momentos. Así que considera utilizar mi link de afiliado que ves en pantalla o en la descripción del video. En este enlace puedes usar para comprar juegos, puede ser de Steam, Xbox, Playstation y más, con ofertas buenísimas. Así que gracias por el apoyo a mi canal y espero que disfrutes de las ofertas que puedes conseguir en Instant Gaming. Y bueno, empezando con lo que voy a hacer, primero como para darles un enfoque. Vamos a estar construyendo las siguientes líneas de transporte que van a surtir justamente a toda la zona esta del Downtown. Va a estar dividida en dos partes, vamos a tener dos líneas. Pero voy a hacer la línea central del transporte y creo que voy a estar también haciendo como un pequeño distribuidor custom cerca del tren. Porque ya saben que el tren va a ser como nuestro medio de puente entre lo que sería el transporte del tranvía de la otra ciudad con el de este. Así podemos facilitar un poco la distribución de las personas. Así que nos vamos a estar un poquito enfocando en eso. Ahora bien, ya saben que tenemos una nueva actualización en el juego que nos trae un nuevo menú de decoración. Es decir, algo que ya tenía que haber estado desde un principio que era que pudiéramos usar los prop en el juego como en Cities Skyline 1. Pero bueno, se tuvo que esperar y ahora es que lo colocaron. Acá este puente lo había hecho custom, así que tuve que volver a colocar acá. Vean que no había puesto para el tranvía y justamente necesito colocar tranvía. Así que vamos a colocar esto antes de seguir con esta parte. Y bueno, estuve ya viendo. Bueno, ya todos deben tener la actualización. Así que ya pueden ver que está el menú de decoración donde puedes colocar todo lo que son los prop. Que está dividido. Son aproximadamente como unos 300 prop de decoración. Los clasificaron en naturaleza, en parques, en los tipos de residencias. Así como para felicitar un poco. Eso es más que todo como un mini find it, pero solamente de decoración. Pero faltan muchos más. Porque si buscamos el modo developer y activamos el menú para agregar objetos. Todavía hay bastantes prop que no están en ese menú. Es raro que no los hayan colocado todos. Lo otro era que bueno, como les había comentado. Acá voy a hacer un centro de distribución del tranvía. Voy a hacer como dos estaciones. Acá dos estaciones. Vean que si coloco después las paradas. Ya se coloca la siguiente vía. Ahí está. De este otro lado. Y ahí tiene la vía para que el tranvía entre y salga. ¿Por qué coloco dos? No es porque van a llegar a dos líneas. Es la misma línea. Lo que pasa es que una parada es para los que vienen de la zona derecha hacia la izquierda. Y el otro son de los que vienen de izquierda a derecha. Entonces los quise colocar en paradas separadas para que no esté entrando uno y esperando otro. Entonces lo hice de esa forma. Y bueno, retomando entonces el tema. Primero, ok, está bastante bueno de que por lo menos ya en Vanilla podamos colocar lo que son los props sin tener que colocar un mod que sea Finding y eso. Eso es más que todo como para los de consola y los que no tengan la workshop de mod. Que ya saben que solamente va a ser para PC. Y bueno, consola ya sabemos que todavía falta. Capaz el mes que viene puede hacer que tengamos alguna noticia sobre eso. Se decía que el mes que viene que saldría para consola. Pero bueno, como hay tantos retrasos y si todavía siguen tratando de optimizar el juego. Bueno, como que va a estar un poquito lento esto. Pero bien, me parece que algo que sí pudo haber faltado era, por ejemplo, las rejas. Las vallas y todas esas cosas que no están en el modo decoración y eso es bastante utilizado. Ahí tendríamos que seguir utilizando el mod Find It. O no es el Find It. No, es el Extra. Con los mods Extra es que tenemos para colocar las vallas y todas esas cosas. Entonces eso faltaría colocarse. Y algo importantísimo, que no sé por qué no lo hicieron y creo que es algo necesario para justamente poder utilizar los prop sin problemas. Es que ya el juego debería de tener como opción base lo del Anarchy. Porque, ok, nos activaron los prop, pero no los puedes colocar encima de edificios ni esas cosas. Por ejemplo, si ya tiene un edificio delimitado su zona, no te permite. Entonces, a juro hay que activar el Anarchy para poder utilizarlo. Entonces, bueno, por allí creo que eso es algo que considero que ya deberían de colocarlo como juego base. La opción de activar y desactivar el Anarchy. Esperemos que lo hagan más adelante. Pero bueno, eso sería como en cierta parte la parte de decoración. Viene ahí que poco a poco van escuchando a los jugadores y van agregando nuevas funcionalidades. O mejor dicho, agarrando lo que ya estaba en el Cities 2, el Cities 1 y volverlo a colocar acá. Ya sabemos que este juego fue re escrito completamente y por eso era como que no todo lo que estaba en el 1 lo íbamos a conseguir automáticamente en el 2. Bueno, ahí por lo menos el tranvía y vieron que ya está funcionando bastante bien. Este sería el hub de transporte que voy a estar colocando. Otro punto que tocaron que tiene la actualización era justamente sobre los Homeless, que son las personas sin hogar. Que en la última actualización rompieron todo. Había demasiada gente sin hogar. Si de repente eliminabas una casita, las personas se quedaban allí forever. No había forma de que se fueran. Se quedaban todos parados ahí al frente de la casa derrumbada y quedaban ahí abandonadas. Bueno, acá lograron rebalancear un poco más eso. Así que ya por lo menos ya ahora si una persona se queda sin hogar, después va a buscar irse para otro lado. Entonces por allí va mejorando un poco eso. Pero como toda actualización, hay que dejar el juego correr un largo tiempo mientras se va ajustando. Mientras va recalculando todas esas personas que no tenían hogar y consigan sus nuevos hogares. Entonces es un proceso que hay que ir dejando el juego andar. No es que abrimos el juego y ya todo está solucionado. Como es una simulación, hay que esperar que la simulación vaya funcionando. Bueno, aquí otro punto también. Ah, hubo un punto que cambió bastante y que va a depender también mucho de la ciudad que tengan. Pero no sé si se ha tocado ese punto, pero también está lo de mejoras en la simulación del juego. Principalmente en ciudades grandes. Por lo menos a mí me pasaba que en Utopía, la ciudad que hice, que tiene más de 250.000 habitantes, ya llegó un punto en que las personas iban caminando lentos o los autos iban lentos. Es más, pasaba de que los autos venían rodando normal y de repente se paraban. Después arrancaban, después se volvían a parar, después se volvían lentos. Era porque la simulación ya como que no estaba funcionando del todo correcto. Y este parche tiene algunas soluciones para eso. Mejora un poco más. Yo abrí Utopía, lo dejé correr como una hora. Mientras todo se iba ajustando, los Homeless. Es más, esa partida ni siquiera yo la había abierto con el parche anterior. Así que cuando la abrí, vino la ola de muerte. Tuve que esperar a que se acomodara la ola de muerte. Pasó de todo. Así que tuve que dejar el juego correr. Pero era porque quería probar si de verdad la simulación había mejorado. Debo decir que sí mejoró, pero no como que del todo. Por ejemplo, ya ahora Utopía con más de 2.250.000 personas. Las personas y los autos andaban normal a la velocidad normal. Si lo jugaba a 1x, iban bien. No se ralentizaban, no se paraban ni nada. Ahora, ya sí, si colocaba velocidad 2, iban un poquito más rápido. Pero si colocaba velocidad 3, no iban tan rápido como cuando estás jugando a una ciudad con menos de 100.000 habitantes. Iba rápido, pero a veces se ponía como a la velocidad 1. Entonces, quiere decir que, ok, sí mejoraron un poco lo que es la simulación. Pero si lo corres a velocidad 1. Entonces, pero ya es jugable. Por lo menos, yo que no jugaba más Utopía. Ahora podría volverlo a jugar porque la simulación está funcionando. No como antes, que se ralentizaba y se paraba. No sé, díganme en los comentarios si ustedes tienen alguna ciudad grande. Y díganme si les pasa lo mismo también. Si ya probaron, si dejaron correr el juego. Mientras se acomoda todo para ver si la simulación les funciona bien. En mi caso, como les dije, en Utopía. De verdad que la simulación comenzó a andar un poco mejor. Pero esperamos más. Así que espero que este sea como un primer paso hasta que ya por fin todo quede resuelto. Y el juego quede lo mejor optimizado posible. Así que bueno, si quieren saber un poco más a detalle todas las mejoras que hicieron. Porque les digo que es una lista grande de corrección de errores y todo que hubo en el juego. Ya saben que en la página de Cities están las notas del parche. Y ahí pueden ver hacia el paso, este punto por punto, qué corrigieron de cada cosa. Está bueno que siempre sepan, así ven si de repente había algún error que ustedes estaban experimentando. Por allí ver si fue solucionado o no. Y lo bueno que en esas mismas notas del parche pueden ir colocando si tienen todavía los errores. Pueden escribir y a pesar de todo, la gente de Paradox está leyendo y está tratando de resolver en medida las cosas que van pasando. Todavía yo estoy en el Discord del Early Access, así que por allí voy viendo, bueno voy probando los lanzamientos antes de que salgan al público. Por ejemplo este de los, bueno aunque este último parche digamos que lo probé como dos días antes que saliera. Porque como tenía que grabar episodios, no lo estaba utilizando. Que por cierto, hablando de grabar episodios, me pasó que en el episodio anterior. Y este episodio, no me di cuenta y como tuve que formatear la computadora, el OBS lo tenía en 720. Así que si notan que el episodio anterior y este no tienen la calidad suficiente, sépanme disculpar. Pero es que no me había dado cuenta que había grabado a 720. Entonces lo que hice fue reescalar a 1080. Pero ya los próximos videos sí, van a estar bien. Así que por ahí, menos mal que algunos de ustedes me escribieron en los comentarios y me dijeron justamente que vi en el video un poquito con calidad menor. Y fue que me di cuenta de que estaba grabando en 720, porque si no, ni cuenta me hubiera dado. Así que bueno, gracias de verdad a todos ustedes siempre por estar comentando, por darme sugerencias. Y eso también me ayuda mucho. Bueno, este, como ven este episodio, me puse un poquito más así estilo a detallar, acomodar. Esta vez fue un episodio más como de cerca. Este, de ir ajustando cositas. De ir como que, digamos que, dándole un poquito más de realismo a ciertas zonas. Y me gustó, me gustó. No sé si, díganme en los comentarios si les gustan más bien este tipo de videos. A diferencia de los unos de que sean solamente puro zonificar y después detallar. Aunque bueno, eso es lo que tendría que analizar. Si, este, hago como un pequeño timelapse de la zonificación. Y después hago, sigo el video más a detalle de lo que voy colocándole, voy haciéndole a cada una de las zonas. Pero, puede ser que comience a agarrar este enfoque. De todas maneras, díganme en los comentarios que tal les parece esta forma de cómo grabar los episodios. Esta partita sí la voy a hacer como por acá. Y acá, esta zona por este lado. Por lo menos, como ven, la ciudad va bastante bien. Ya tenemos más de 59.000 habitantes. Hay bastante receptividad. Estamos ganando dinero suficiente. Acá, esta, vieron que ahora también aprovechando de que el mod, este, el Road Builder, también fue actualizado. Tenemos ahora la opción de colocar los autos con estacionamientos en vertical o en 60 grados. Esto está buenísimo. Esto me gustó. Lo podemos tener así. Acá, eliminamos esto. Y también podríamos colocarles lo que serían las rayitas. Esta. Miren, queda buenísimo. Esto sí me gustó bastante. También lo podemos poner en que es como que entren así en vertical. Que entren así o como que oblicuos. Está súper bastante bueno. Por lo menos para estas zonas que son así como comerciales. Voy a estarles justamente colocándoles todos estos así. Y quedarían súper bien. Y aprovechando también, por lo menos en sectores como partes residenciales. Podría también colocarle algunos estacionamientos. Pero vean, quedó bastante bueno. Me gustó. Esta es una nueva actualización. De verdad que me sorprende toda la versatilidad que tiene ahora la parte de las carreteras. Porque solamente con el hecho de esto. No sé qué otras cosas nuevas habrán que no sabremos. Pero de verdad que el mod cada vez va evolucionando mucho más de lo que esperaba. Acá vamos a ponerle esto aquí así. Y podríamos acá como decorarle con unas matitas de estas por aquí. Por todo esto. Vamos a bajarle todo este sector. Y los vamos ajustando por todo esto. Vamos a quitar la anarquía para hacerlo directo. Y que se eliminen automáticos. Y colocamos algunos que otros árboles. De verdad que considero que hay mods que están bastante bien elaborados. Creo que lo que sí siento que faltaría es el bendito Traffic Manager. Ok, tenemos el Traffic y tenemos el otro de los semáforos. Pero uno que sea unificado y que tenga realmente todas esas mejoras. Como era el Traffic anterior. Que puedas configurar bien los semáforos. Que puedas configurar más de un estilo de semáforo. Es decir, que sea como el mod anterior. Pero repotenciado. Ok. Acá vamos a poner en esta casita también. Pero vamos a poner esto para acomodar la cuadrícula. Exacto. Esto lo voy a estar usando mucho para ir ajustando un poco las cuadrículas. Y acá vamos a colocar algunos edificios un poquito más altos. Y ahí. Ok. En este lado podríamos colocar un estacionamiento. Pero vamos a estar colocando más bien un estacionamiento custom. De los estos que están por acá. ¿Dónde están? Ah, no. Ese sería este. Vamos a estar haciendo así algún estacionamiento custom por esta zona. Aprovechando este lado que es así como de medio ladito. Y abarcaría toda esta zona. Esto está buenísimo. A mí me encanta esto de que podamos hacer nuestros estacionamientos a nuestra forma. Y que sean completamente funcionales. Aquí podríamos colocarle todo este sector por este lado. Y ahora vamos a ponerle todos. Ay, qué raro que se quitó esta sección acá. Este parquecito. Pero como para hacerlo que quede como que mejor integrado. Ya, vamos a quitar acá. Este. Quito esto. Y vamos a quitar el fondo también. Y lo que podríamos hacer es con este hacemos el contorno del parque. Que haría que quede mucho más prolijo. Así. Acá. Y acá. Miren. Queda así mucho mejor. Aquí vamos a hacer también como una especie de medio caminito. Como para hacer alusión de que las personas pasan por allí. O puede ser que después le coloque un espacio como para que realmente las personas pasen por ese lado. Vieron que a veces pasa de que son como que unas esquinas. Y las personas más bien lo que hacen es como que para cortar caminos. Irse por la por el césped. Así mismito sería como este lado por aquí. Ok. Después. Ah, bueno. Después le tendría que poner un poquito de desgaste a ese parking que está como que demasiado limpito. Acá también. Vamos a colocar acá un parque. Acá un parque. Y. No sé si quitarlo. A ver. Puede ser este. Sí. Vamos a colocar este. Quitamos esta sección. Y. Bajamos hasta acá. No voy a quitarle la parte de tierra a este parque. Este sí lo voy a dejar así tal cual está. Lo que le quitaría sería esta sección acá. Y. Las rejas. Así que quede como al aire libre. Lo que sí es que. Voy a aprovechar. De. Allá ya va. Este quedaron como que volando. Esto lo saco. Porque no quedan así tan volando. Acá podríamos hacer como una carretera custom. Que te permita estacionar. Pero que tenga estacionamiento así. Un estacionamiento. Así de lado. Pero. No. Con. Con. Con alineado. No. Creo que le quitaría alineado. Porque así quedaría de lado. No. Sin alineado. Que los autos lleguen y se estacionen. Sin tener que estar alineándose ni nada. Vamos a ajustarle. Para que quede un poquito. Más hacia acá. Ahí. Que quede derechito. Perfecto. Hay que decir que quedaría bastante bien. Porque. Los autos van a llegar. Se van a estacionar. Pero no es que. Se va a ver como que están parados. Como que cae como un pequeño terreno. Y se paran allí. Y listo. Pero no como un estacionamiento en sí. Ahora vamos a ver si funciona correcto. Y a ver como queda. Vamos a ponerle por acá. Todos estos. Ah. ¿Cuál es que sería? Siempre me confundo. Para que no se pongan uno encima del otro. Estos quedan como de lado. Creo que era este. A ver. Este es super. Ah. Era ese. Ahora sí. Ahora sí los puedo colocar. Y los césped. Y las matitas. No se van a colocar encima del otro. Ah. Bueno. Ahí llega una motito. Ya vamos a ver como quedan allí. Sí. Miren. Quedan perfectos. Esto queda buenísimo. Es como un estacionamiento. Pero no se ven las líneas. Queda bastante bien para esta zona. Y aprovechando eso. Creo que voy a utilizarlo para una sección. De. De así de casitas. Que tenga como su estacionamiento particular. Vamos a ponerle algunos árboles por esta zona. Como para detallar un poquito más acá. Y ahí va. Vean como va agarrando forma a toda esta sección. Creo que le metería algunos acá. Esta zona. Es la otra que les estoy indicando. Que voy a estar colocando. Así. Vamos a poner el parking este que hice nuevo. El camino este que hice con el parking. De lado. Ahí. No. Al contrario. Ahí. Y esto. Me gustaría que las casas queden todas hacia la carretera. Así que vamos a colocarle. Este camino aquí. Para enderezar. Justamente la cuadrícula. Ahí estamos. A ver. No. Este también. Este me quedó hacia acá. Ahí. Perfecto. Así me quedan hacia adentro. Todas estas casitas. Estas. Estas quedarán. Creo que al revés. Sí. Estas quedan del otro lado. Y estas. Estas se quedaron hacia adentro. Bueno. Después voy viendo cómo los voy ajustando. Pero la idea es justamente. Tener toda esta sección. Hacia acá. Aunque este. Este que pasó. Ah. Este debe ser que tienen. Acá. No. Acá. Ahí. Bueno. Vamos a ponerla. Esta que queden hacia esta zona. Y. Borramos todo esto. Y por aquí puede ser que coloque algunos comercios o algo. Esta me gustaría que quedaran hacia adentro. Vamos a ver si puedo ajustarlo. Vamos a ponerle. Acá. La eliminamos. Y. Bueno. Quedaron solamente estas. Bueno. Ya fue. Vamos a poner estos. Que queden hacia acá. Este. Ahí. Bueno. Al final quedaron todos hacia el otro lado. No queda de otro. Por allí se escucha una ambulancia. No es del juego. Es en la vida real. Acá. Sí. Voy a poner estos. Que los voy a como alinear un poquito. Como que sean como unos pequeños comercios. Ahí cercanos. Y. Puede ser que le coloque como un parking. Le coloque algún parking o algo. Chiquito por ahí. Ahora. Vamos a poner. Ahí le voy a dar velocidad. Para que las casas se vayan haciendo un poquito más rápido. Y. Vamos a hacer. Así como los caminos. En toda esta sección. De las personas que van pasando por estos lados. A este sí les voy a colocar caminos invisibles. Para que se vean las personas andando. Vean que hay un montón de gente. Pero bueno. Hay bastante gente andando. Porque recuerden que está cerca de las vías del tren. Y. Este. Hacemos un camino para acá. Hacemos otro camino para acá. Este. Podríamos aquí. Y este acá. Así ya tendríamos movilidad. Justamente para todas esas zonas. Voy a estar quitando. Todas estas partes verdes. Porque no sé. Me gusta mucho que se note ahí. Esa diferencia allí. Entonces. Vamos a ir eliminando un poquito todo esto. Acá. Y. Toda esta sección también por acá. Ahí estamos. Y ahora. En este espacio. Creo que. Ah bueno ya vamos a acomodar esta entrada. Esta entrada. Ponérsela así. Ahí. Y acá voy a meter. Un parking. Un parkingcito. Aquí. Puede ser este. Vamos a arrimar un pelín este. Uy. No. Este no. Un pelín este. Y acá creo que cabería el parking. Vamos a ver si entra. Sí. Perfecto. Bueno. Lo voy a mover porque ahí está la salida del auto. Ahí. Y vamos muy bien. Ahí. Estaríamos. Entonces vean como quedaron bastante bien alineadas. Las casitas. Ya. Vamos a colocarle algunas decoradas por acá. Ahí me gustaron. Me gustaron como quedaron así de esa forma. Y quedó bastante bueno. Esa parte del parking. En la parte de la carretera. Eso sí quedó súper bien. Porque queda como que más acorde. No se ven las rayas. Esa parte sí me gustó. Ya. Ahora. Voy a terminar de colocar. Acá vamos a colocar una estación. Pueda ser. Una antena. Vamos a colocar ahora unas antenas. Como para terminar de decorar esa parte. Y voy a también a terminar de. Activar todo. De colocar toda la parte de las vías del tren. Recuerdan que les había dicho que íbamos a colocar. Este. Como que otra estación. Un poquito custom allí. Vean. Vean como va quedando. Va quedando bastante bien. Bastante prolijo. Ok. Acá vamos a meterle algunos arbolitos. Como para completar esta parte. Acá. Y acá. Y. Esta zona. Es donde vamos a poner una antena. Y podemos poner un camino. Que por cierto. Voy a aprovechar también de hacer. Una. Un puente. Para las personas que vayan del otro lado. Acá. Vamos a ponerle. Voy a hacer este. Aquí. Voy a girarlo. Para que me quede. De este otro lado. No sé si dejarlo así. No. Así este lado mejor. Acá. Ahí quedaría bien. Y por esta zona de aquí atrás. Podríamos hacer un puente. Para que las personas puedan ir de un lado a otro. Sin tanta. Sin tanto problema. Vean que hay muchos cruces. Está el cruce del tren. Está el cruce de la autopista. Entonces. Entonces. Es preferible. Tener un buen acceso. Hacia este otro lado. Hacia acá. Entonces ya por allí. Tendríamos justamente toda esa. Esa sección. Y por aquí voy a hacer. Un caminito. Así como estilo curvo. Acá. Que venga por así. Por esta zona. Y. Baje hasta acá. Esta bajada. La vamos a hacer. Que venga por todo este lado. Hasta acá. Así. Una bajadita. Que venga por este lado. Y cruce aquí. Perfecto. Y acá. Si hacemos la bajada derechita. Que quedaría. Hasta acá. Ahí. Ya tendríamos entonces. Ese acceso. Después quito las partes. De los caminos peatonales. Para que no. Estén pasando la gente. Por toda esa zona. Ok. Y vamos a ponerle. Toda esta vegetación. Por acá. Un poquito de. De justamente. Decoración. Por toda esta zona. Para que quede. Bastante más prolijo. Y. Ahí estamos. Vean. Por lo menos queda. Bastante integrado. Bueno chicos. Yo entonces. Les voy a dejar. Haciendo. Toda esta nueva sección. Y. Espero que les esté gustando. Cómo va quedando el video. Y ya nos estamos viendo. En un próximo videito. Chao. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.